¡Hey! ¿Qué pasa gente? Estamos aquí en un nuevo video más para el canal, esta vez de Plague Inc. Este juego se trata más que nada de crear nosotros nuestro propio virus, bacteria o lo que ustedes quieran, y infectar y matar a todo el mundo. ¡Por el poder de la maldad! Así que yo voy a crear mi propio virus o bacteria, porque aquí hay las principales bacterias, luego virus, hongo, parásito, etc, etc. Y aquí tenemos las diferentes dificultades. Como pueden ver, en unos la gente no se lava las manos, en otros sí. Vamos a ponerle nombre a nuestra enfermedad que va a ser... Va a ser Pitobit... No, el 1, ponte. 19, ahí está. Espero que YouTube no me vaya a censurar por decir la palabra Pitobit. No importa. Esta es la modificación genética, que esto podemos nosotros, pues, desbloquear genes conforme vayamos avanzando en el juego. O sea, conforme vayamos, no sé, consiguiendo puntos o algo por el estilo, es conforme vamos a poder mejorar nuestro virus. Bienvenido a Plague Inc. Tu bacteria acaba de nacer. Para ganar, deberá evolucionar. Y propagarse por todo el mundo hasta convertirse en una terrible epidemia que extermine a la humanidad. ¡Ja, ja! Toca el país donde quieras empezar. Selecciona un país para comenzar tu epidemia. Al seleccionarlo, puedes usar el nombre del país abajo para ver información. Estalla la burbuja de inicio para confirmar o elige otro país. Vale, vamos a comenzar por México. Ya que yo vivo aquí en México. Vale, una vez empezado, el virus se va a propagar. Y vamos a empezar con todo esto. Aquí tenemos los tipos de transmisiones, o sea, por donde el virus se puede contraer. Los síntomas, la habilidad es para que nuestro virus se haga más fuerte y más resistente. Ahí ven que es resistencia bacteriana, los medicamentos, etcétera, etcétera. Ahorita nuestro virus es así de chiquitito. Pero vamos a darle a comenzar. Y aquí arriba podemos hacerlo más rápido. Perfecto. El virus ha llegado. Pitovid 19 ha brotado en México. Ok, esto es una enfermedad débil, habitada en temperaturas cálidas. Debe evolucionar utilizando ADN para contagiar a más gente. Perfecto. Ahora aquí es donde vamos a proceder con nuestro macabro plan. Vamos a acelerar eso un poquito. Como pueden ver, ahí van contando los días. Vale. Reventar burbujas naranjas por aumentar puntos de ADN. Con estos puntos vamos a poder mejorar nuestro virus. Vale. Aquí todavía no podemos mejorar nada de transmisión. Vale, aguay de ganado, nada. Vale. Vamos a juntar un poquito más de puntos. Para poder empezar a hacer que nuestro virus evolucione. Pitovid 19 ha empezado a propagarse. Ok, esto controla la epidemia indirectamente al hacer que evolucione. Vale. Y aquí pues obviamente con el paso del tiempo. Pues las personas se van a ir dando cuenta de la enfermedad y van a intentar combatirlo. Y nuestro trabajo es impedir que pues logren curar el virus. Vale. Ok, creo que vamos a empezar a evolucionar el virus. Síntomas. Vamos a hacer que se empiece a propagar por el aire. Y por el ganado. A la capacidad de contagio, sobre todo en las zonas rurales. Ok. Por el aire a la gente que está yendo en aviones y todo por el estilo. Pues va a empezar a contagiar a más gente de los distintos países. Y por el ganado pues obviamente a los países que se basan del ganado. Vale. Ahí tenemos las noticias sobre qué nos va a decir. 20 minutos después. No, 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 no. Es que la cura me la hacen demasiado rápido y ya tengo bastante mejorado el virus. Ah. Y es que no me da puntos. No. No. Lograron curar el virus. Malditos desgraciados. No. ¿Por qué? Eso. Vale. Ya estamos aquí de nuevo. He mejorado mi estrategia. Ya tengo todos. Pero es que el único que falta por infectarse es Groenlandia. Es el único que falta. Pero. Como ya cerraron todos los aeropuertos y sitios de barcos. Ya casi es imposible de que pueda irse para allá. Y como ya no obtengo puntos. No sé por qué. Para poder mejorar el virus y que se vaya hacia Groenlandia. No. Y es que ya están controlando el virus. Fuck. Ah. Vale. ¿Qué puedo hacer? Es que ven. La cura está avanzando muy rápido. Es que a lo mejor si me dieran más puntos para mejorar. Eh. Que resista el frío. O sea. A lo mejor ahí podría. Hacer algo. Es que no puedo hacer nada. Fuck. No. Ah. Quedaron gente viva. Así no es. Eh. No. Es que miren. Crean demasiado rápido la maldita cura. Ya todo el mundo está infectado. Pero están quedando bastante rápido la cura. No. Ya está en su 95%. La cura de Marcelo. Cambié el nombre del virus. Ah. Para que no haya problemas. Bueno. El virus se llama Marcelo. Ja. Vale. No. Es que miren. Esos avioncitos azules. Son los aviones que llevan la cura. No. Ya crearon la cura. Ah. No. Miren. Ya está. Los infectados están empezando a bajar. Eso quiere decir que ya están poniendo a prueba la cura. Ah. Es muy difícil lograr asesinar a todo el mundo. Por lo visto Marcelo. Ok. No. Es que miren. Está bajando muy rápido la tasa de infectados. No. Otra vez. Fuck. Y es que ahora ya ni siquiera. Evolucionándolo ya es imposible. Vamos por favor. No. Mucho mucho más tarde. Vale. Después de intentos fallidos. Dios. Dios. A la madre. A la madre. Creo que ya tengo la estrategia. Para poder. Vale. Ya llevo a Inglaterra. Perfecto. Para poder erradicar al mundo. Como pueden ver. Todo lo que es. Esa parte de Rusia. China. Y todo eso. Está súper infectado. Y es que primero yo dije. Primero vamos a hacer que se propague. A la mayoría del mundo. Una vez que se empieza a propagar. Empezamos a matar gente. Y lo que se. Dios. Lo que se sigue propagando. Muchos síntomas. Fibrosis pulmonar. En lo que la. Los médicos intentan averiguar una cura. Pues. Nosotros. Están evolucionando el virus. Para que no. Para que sea más difícil. Hallar una cura. Miren Canadá. Miren Canadá. Wow. Se infectó súper rápido. Vale. Si mejoramos su endurecimiento genético. Y la. Y que sea resistente a los fármacos. Pues va a ser. Mucho más difícil. Que los médicos logran hallar una cura. Vale. Más de dos años. Para que logren encontrar la cura. Y mientras el virus siga. Evolucionando por. Por cuenta propia. Dios. Miren que rápido. Egipto cierra esos aeropuertos. Vale. No me importa si Egipto lo cierra. Miren. Porque miren. Todo el mundo casi tiene sus. Vale. El 99% de las personas. Se ha sido infectada. Vale. No queda nadie sale en el mundo. Ahora es donde podemos. Seguir mejorando el virus. Para que mate más rápido a las personas. Vale. Transmisión ya lo necesitamos. Porque ya hay gente muerta. Ahora vamos a correr. Fallo orgánico total. Perfecto. Ahora sí. Ya todos deben empezar a morir. Así de rápido. Vale. Esto vamos a hacerlo por. Si acaso. No se extermina. A las palomas. Vale. Ya necesitamos que. Si exterminan a las ratas. A las palomas. O a los mosquitos. Ya no hay problema. Porque todo el mundo está infectado. Y no pueden hacer nada contra mí. Ah. Y si cuando se centran en ayer. La cura es más difícil. Vale. Necesito seguir. Vale. La cura está en un 25%. Necesito seguir acumulando puntos. Para poder mejorar el virus. Ahí está. Ven. Y cada vez que mejoro el virus. A su reorganización genética. O lo hago más fuerte. Baja el porcentaje de cura. Porque pues ya es muchísimo más difícil. Que los científicos logren hallar una maldita cura. Creo que esta es buena. Creo que esta es buena. Vale. Eso. Sigan subiendo los puntos. Vale. Vamos a tratar de juntar puntos. Mejor llegar a los sesenta y tantos. Por lo menos. Vale. El 60% ha muerto. Y el mundo ha muerto. Perfecto. Ya no hay forma de que nadie se contagie. Ya todo el mundo está contagiado. Nada más es esperar que todos mueran. Vale. Perfecto. Estamos juntando bastantes puntos. Por si la cura empieza a subir demasiado rápido. La mejoremos. Y logre. Vale. Y logremos detener el proceso de la cura. Vale. Perfecto. El 86% está muerto. Vale. Vamos a mejorar esto. Como pueden ver. Ya bajó a 42. Es más difícil que encuentren la cura. Vale. El gobierno de Sudán ha caído. Ven. Más de 5 años. Ahora ya le va a tardar. El gobierno de Afganistán. Ha caído. O sea. Todo este país ha muerto. Perfecto. Al efecto. Más puntos. Perfecto. Perfecto. Vamos. Esta es buena. Esta es buena. El 98% de las personas ha muerto. Vamos a producir coma. Y parálisis. Perfecto. Vale. Vamos a resistencia al calor. Bacteriana. No. No. Nada más de esto. Vamos a mejorar la parálisis. Hipersensibilidad. Infección sistemática. Fiebre. Vamos a darles más fiebre. Para que mueran muchísimo más rápido. ¡Uh! ¿Cuánto tiempo he estado aquí para lograr matar a todos? Vale. Más de 10 años. Ya es imposible que encuentren la cura. Vale. Vamos. Vamos. Los infectados empiezan a bajar. Porque mientras más muertos hay. Solo quedan los infectados. O sea. Esos veintitantos mil que quedan. Es que va bajando muy rápido. Son la gente que sobra por morir. Porque el 99% de las personas ha muerto. ¡Vamos! ¡Vamos! La cura ya no se puede hacer nada. ¡Eh! ¿Cómo que manipulan los genes? Vale, vale. No hay problema. No han hallado la cura todavía. Nada más los manipulan. Vale. Sudáfrica ha caído. ¡Vamos! No me quedan muchos puntos. Pero ya con eso es más que suficiente para matar a todos. El gobierno de Zimbabue ha caído. No sé dónde sea eso, pero... ¡Vamos! Vamos a mejorar algo más. Sudoración. Más peligroso en los países fríos. ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! Marcelo a punto de acabar con... ¡Vamos! Todos están a punto de morir. Vale. ¡300 mil! ¡251 mil! ¡Ciento... ¡Ah! Vamos. Ya casi mueren todos. ¡95 mil! ¡82 mil! ¡70 mil! Vale más puntos. ¡42 mil! ¡Perfecto! ¡Por fin lo logré! ¡Por fin lo logré! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muerran todos! ¡Mueran! ¡Perfecto! ¡3 mil! ¡400! ¡129! ¡0! ¡Uh! Marcelo ha aniquilado toda forma de vida. ¡No logré! El virus Marcelo ha sido brutal. Vale. Aquí vamos a ver la gráfica de la enfermedad. Infectividad. Se infectó bastante rápido. Los sanos había bastantes, pero infectados crecieron así. Y los muertos ni se diga. Vale. El requisito de cura. Mucha gente pidió la cura, pero nunca se llegó a encontrar la cura. Mi bacteria Marcelo acaba de quilar a la humanidad después de 643 días. Dos años casi básicamente. Dos años más o menos. Vale. Curación. Tiempo de enfermedad. Bacteria. Ok. Lo completamos. Y descubrimos un nuevo gen para mejorar posibles nuevos virus. Así que bueno gente. Yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Eliminamos a todo ser viviente de la faz de la Ateria. Porque soy malgrado. Así que lo voy a dejar por aquí. Dejando mi locura a un lado. Si les ha gustado este video denle un buen like. Suscríbanse. Activen la campanita para más videos así. Déjenme aquí abajo en los comentarios. Si quieren que yo complete o siga eliminando a la persona. Con el resto de virus posible. Y con el resto de dificultades. Pero eso será adición de ustedes. Y sin más que decir. Yo soy RichieGamer. Y nos vemos hasta la próxima. Y adiós.